Música Buenos días mis hermosas, mis hermosos, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video Estoy aquí en Prechos de Multiplaza Arboledas y vean ya llegaron algunas cositas de la colección de primavera Así que les voy a estar mostrando todo esto en este video, quiero mostrarles, bueno así quiero empezar de este lado Esto ya se los había mostrado en el video anterior de este recorrido que son para jardín, son unos colgantes y están muy 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 bonitos Pero pues ya empezaron a llegar muchas cositas más, esta es una pluma en forma de flor, está muy bonita creo, o sea siento como que esto es como de plástico Pero vean es así como un poquito endeble y pues vean está súper bonita Y también está este set de herramientas que se me hace súper súper bonito, oigan súper bonito Esta tenía mi mamá, un poquito más grande, hace muchos años a mi mamá le gustaba muchísimo las plantitas y le gustaba muchísimo arreglar la tierra y todo eso Entonces esto me recuerda a mi mamá Ay que bonito, entonces bueno de este lado vean esto está precioso Este colgante es de madera y tiene aquí una abejita y tiene como relieve, vean O sea la abejita está así como pegada y está súper súper bonito Ah vean esta de acá también es diferente, es como en forma de casita pero con una mariposa Y déjenme ver, ah vean en la parte de aquí atrás esta es forma de una flor y con una libélula Y pues en la parte de aquí, vean están estos frascos, envases, ahí son de cristal, estos son rosa, en verde, en cafecito Y bueno pues también están las tazas, que están súper 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 bonitas, me encantaron muchísimo En la parte de aquí abajo están estos envases Y de este lado pues están esos, ay no quiero tirar nada, oigan Déjenme acomodar el celular bien También están estos, estos no tienen para popote Pero vean están súper bonitos Me gustaron y están estos, como ustedes ya se los había mostrado en el video anterior del recorrido Y estos me parece que también no se los había mostrado Son nuevos, ah pues es que este es creo que de la nueva colección Cherry No, este es de la colección del 14 de febrero Pero estos no estaban Así que bueno vean, también todavía pueden conseguir de estos aquí en múltiples arboledas Y también estos, que son unas bolsas que también pues todavía las pueden conseguir Está todavía el mandil en la parte de aquí arriba Pues vean todavía hay flores Estas están súper bonitas, pero las que yo me llevé Son de estas, igualitas, igualitas a estas, son las que yo me había llevado Y la verdad es que me encantan muchísimo esas, esas rositas La verdad me encantan, me encantan Y pues también pueden conseguir de estos todavía Y de la nueva colección Pues aquí están los saleros Que vienen en estos colores Y también están estos que es para el aceite o para el vinagre Están chiquitos Vean el tamaño de mi mano Pero si están chiquitos, pero muy muy bonitos Y pues de esta colección de primavera Creo que es la colección de primavera Está pues también este sticker de gel Oh, está súper bonito este Me encanta, me encanta Y pues también están estos Que es en forma de un conejito Vean qué bonito está Súper, súper padre Y tienen aquí el moñito En color morado Y estos en color rosita Rosa pastel Y acá están los huevitos Los huevitos de paspa Vienen en color amarillo Y vienen ocho huevitos Vean, creo que todos son igual Sí, todos son igual Son del mismo Ah, bueno Es que hay algunos que vienen así De este y hay otros que vienen así Como un pollito Entonces, bueno Están también estos No entiendo por qué aquí dice Dieciocho noventa y uno No, 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 no Se equivocaron yo creo Porque vean Estos dicen dieciocho noventa y uno Qué onda Qué rollo con esto Dieciocho noventa y uno Oigan Pero en la parte aquí abajo Dice dieciocho noventa Bueno, quién sabe Jejeje Y bueno También pueden encontrar estas Que son toallas para la cocina O para el baño También lo pueden ocupar Y están estos Que me encantaron muchísimo Estos ya saben que a mí me encantan De este tipo de bases Lo pueden ocupar para el área del café Poner su azúcar Su café O cualquier otra cosa Canela en polvo Mues moscada Lo que ustedes, lo que ustedes quieran Y pues bueno Así que esto es lo que pueden conseguir De esta nueva colección De primavera Y pues ahorita Les estaré mostrando Más cositas Y pues vean Desde otro lado Pueden encontrar Estas tijeras para jardín No sé Qué tan buenas salgan Porque la verdad Es que yo no las he probado De hecho es la primera vez Que yo las veo Pero Del año pasado Yo había visto de estas Y se me hacen Súper súper bonitas Entonces pues para hacer Como una decoración Está súper padre Es un pasto sintético Está muy bonito Muy 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 bonito esto Entonces pues bueno También pueden conseguir Estos que son Unos buzones También de esta colección De primavera Y viene de varios Todavía de lo del 14 de febrero Pues pueden conseguir esto Vean qué bonito está esta Oigan Este colgante Está súper bonito Súper súper bonito Y pues bueno Estas son las cosas Del 14 de febrero Que todavía pueden conseguir Aquí en múltiples arboledas Y nos vamos De este otro lado Pues estas cositas También ya se las había mostrado En otros videos Pues bueno Todavía lo pueden conseguir aquí Ah vean Ah no es que estas son Pinzas para madera Pero bueno Ahorita pusieron este Yo les voy a decir Este cuesta 11 pesos Pero no 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 Pero bueno Vean Los cortadores De galleta Todavía los pueden conseguir aquí Los monederos Todavía los pueden conseguir aquí En múltiples arboledas Y de este otro lado Estos son nuevos Estos son de la colección Cute Este es una diadema Un imán decorativo De la colección Cute De esta otra colección Este es un sticker para ventana Y vienen dos piezas Viene así Vean A ver Vamos a ponerlo de este lado Para que lo puedan ver Pues vienen dos frases Pero no lo puedo leer No, no lo puedo leer Pero bueno Ustedes todavía pueden conseguir De estos Vean Diadema También viene en color moradito Y en color rosa Y pues Esas son las cosas También del 14 de febrero Que todavía pueden conseguir Aquí en múltiples arboledas Estos no se los había mostrado Anteriormente Porque Estos no estaban Vean Está súper bonito Estos Así que bueno Ahorita les voy a seguir mostrando Más cositas Aquí De prichos Y vean También de este otro lado Estos Todavía estaban Nada más que la vez pasada Se me pasó De mostrárselos Pero es papel Para envoltura Que lo pueden meter Dentro de la Bolsa de regalo Y ya poder Meter ahí El regalito Y pues bueno Todavía pueden conseguir Esta libretita De corazón Todavía pueden conseguir Esta bolsita De regalo Y bueno Todas estas bolsitas De regalo Y esas son Unas etiquetas Para Las cajitas De regalo Vean Están súper Súper bonitas De la colección Cherry Pues vean Están Estas Canastitas Que son de cartón Básicamente Son de cartón Pero se me hicieron Súper Súper bonitas Vean Y bueno Pues obviamente Aquí están De la colección Sweet Y pues estas Que son como De mimbre Más o menos Y también están Estas otras Que estas También Creo que estas Estas no estaban No, estas No, estas No, no estaban Eso los había mostrado Estas acaban De llegar Apenas Y pues obviamente Están Los floreros Están las macetitas Estas Que ya se los había mostrado Están estas Otras Muchas flores Más Piedritas Más floreros Así que bueno Eso es lo que pueden Conseguir aquí En Multiplaza Arboledas Y bueno También vean De la colección Cherry Están estos palillos Súper bonitos Oigan Súper Súper Bonitos Me encanta Me encantó Muchísimo Esta colección Vean Acá hay más Cositas Vean También está Esta cuchara Con pinza Para sellar Bolsas Ok Vean Viene así Así es como La pueden ocupar Y es de la colección Cherry Está muy 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 bonita Vean Así es como Más o menos La pueden ocupar Vean De la colección Cherry También encontré Este Que está Súper Súper Bonito Esta charola De plástico Pues vean El tamaño El tamaño De mi mano Y el tamaño De la charola Está súper Súper Bonita Y también Está esto Que este no es De la colección Cherry Ah no Si Uy Lo que pasa Es que Saben que Yo compré Una en color Rosa El año Pasado Y dije No es de la colección Cherry Pero si Lo es Es una canasta Vean Canasta floral Decorativa Este yo tengo Una En color Rosa Que yo se los había mostrado En un video De recorrido También se los mostré En una En un video De compras Y dije No pues No es de la No es de la Colección Cherry Pero si Si es Entonces bueno Hay un color Blanco Y pues es Lo único Que veo En ese color Y pues vean Hay muchas Cositas Más De esta Colección Vean Cinta Adhesiva Es más o menos Así A ver si Lo alcanzan A ver Es que Bueno Esta es una Cinta Adhesiva De la Colección Cherry Estos Que me Gustaron Muchísimo Me amaron Muchísimo La atención Y Es que son Unas Gomitas En 3D Uy Vean Que tierno Me encanta Me encanta Me encanta Y vean También De la Colección Cherry Pues están Estos clips En color Rosa En color Plateado Bastante Bastante Bonitos Oigan Está La guía De pinzas Vean Está también Libretita Con glitter Que me imagino Que ha de ser Cartón No lo siento Ah no Si Si lo siento Como un poquito Como de pasta Dura Si Si lo siento Como de pasta Dura Y también Están las pinzas Con imán Vean Están Padrísimos Vean Este gancho Es un gancho Doble Para ponerlo En la puerta Hay que colgar Las bolsas Collares Y Una correa Para mascota Uy Se la voy a llevar A mi chiquitita Vean Que bonita Tienen aquí Un pompón Uy Se la voy a llevar A mi chiquita Uy Está bonito Vean Imanes decorativos Uy Vean Esto Ah Pero es un collar Para gato Vean Un collar Para gatito Los que tienen gatitos Hay en color Plateado Y en color rojo Oye Eso está súper padre Súper súper padre Vean Esto me encantó Me encantó Me encantó Está precioso Uy Qué bonito Está también Este Que no sé Que vean Ah Ok Ok Es Una bolsa Multibusos Como una lapicera Básicamente Vean Qué cosas tan bonitas Uy Me encanta Aquellos stickers De gel También está Este gancho Que pues También se puede Ocupar Para Los collares Pues básicamente Multibusos Como dice aquí Está muy Muy padre Vean Esta cosmetiquera Lapicera Lo que sea Estuchera Vean Qué bonito Está este Sobre También Wow Está precioso Creo que vienen Dos Oigan Sí Vienen dos Piezas Vean Es un folder Pero Está súper padre Oigan Vienen dos Piezas De este Súper Súper Padre Y pues bueno Esas son algunas De las cosas Que aquí veo De la colección Cherry Y Pues en la parte De aquí arriba Estas canastas Ya se las había mostrado Que es de la colección Del 14 de febrero También estas cositas Pues son de la colección Del 14 de febrero Que ya se las había mostrado En anteriores videos Y colección quite Pues ya solamente Queda esto Este Llevan varias semanas Que lo veo Aquí en la tienda Y pues también Del 14 de febrero Están las Lucecitas Que estas lucecitas Necesitan solamente Pilas Que bueno Ya vienen integradas Pero en el momento En el que se les acabe Pues ya la parte De abajo Pues ya se las Le vuelven a poner Unas nuevas pilas Que son Básicamente como Pilas de reloj Más o menos Y vean Hay en color rojo Y en color blanco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!